En este video vamos a hacer una prueba de juegos con el iPhone XS Max con iOS 17.1 Entonces recordemos que este dispositivo es modelo 2018 Cuenta con el procesador A12 Bionic y con 4 GB de memoria RAM Entonces para esta prueba vamos a iniciar con 96% de batería Todas las aplicaciones están cerradas Todas las aplicaciones pues actualizadas a su última versión Pues hablando más que todo de juegos Vamos a probar estos juegos que estás viendo aquí Vamos a probar entonces lo que es el Asphalt 9, el Farlight 84, lo que es Call of Duty El Free Fire, Car X, Need for Speed y Wild Drift Estos juegos como el Subway Surf, Temple Run pues no lo vamos a probar Porque ya sabemos que esos juegos los puede correr sin ningún problema prácticamente Vamos a ver en cuanto nos queda la batería cuando terminemos de hacer el video Recuerden que iniciamos con 96% de batería Brillo y el volumen vamos a dejarlos así Aunque no sé si de pronto bajarle un poquito al volumen Porque como estoy grabando con el iPhone 15 Pro Max Y no tengo micrófono hay veces como que suena muy fuerte Pues bueno, vamos a ver, entonces vamos a jugarlo Vamos a entrar por aquí Entonces ahora vamos a ver con este juego como se comporta Vamos a ver si de pronto notamos algún problema de ralentización De caídas de fotogramas o algo así Pues vamos a mirar que pasa Vamos a subirle un poquito más al brillo Vamos a subirle un poquito más al sonido también Y no alcancé a darle a esos carros que estaban por ahí Listo, aquí estamos viendo entonces las animaciones que tenemos Con este juego Este juego no es que sea demasiado exigente Pero pues de igual forma tenemos aquí unos buenos gráficos Así que pues vamos a mirar Hasta el momento el dispositivo no se ha calentado Pues de igual forma apenas llevo 3 minutos desde que empecé Vamos a ver también como sería el problema del calentamiento Porque esos teléfonos parece que nunca les van a solucionar Ese problema del sobrecalentamiento que tienen Ya que se calientan bastante Bien, pues ya vamos a llegar Y pues como puedes ver puede correrlo sin ningún problema Cero caídas de fotogramas, cero ralentización, cero problemas Así que con este juego vamos a poder jugar muy bien Como puedes ver aquí Vamos a cerrarlo y entonces ahora vámonos con el Far Light Vamos a probar el juego de Far Light 84 Y vamos a ver entonces como sería jugarlo aquí Este teléfono todavía se me hace que es muy bueno Tenemos una muy buena pantalla Tenemos buen sonido La pantalla no es de 120 ni nada de eso Pero pues de igual forma sigue siendo buena Tenemos una pantalla OLED Vamos aquí a mirar los gráficos Como puedes ver aquí vamos a poder seleccionar Lo que es extrema en calidad de gráficos En FPS vamos a poder seleccionar lo que es extrema también Aquí en el estilo visual lo tengo en brillante Entonces con este juego también vamos a ver Si de pronto notamos alguna calidad de fotogramas O si de pronto se pone un poco lento O que es lo que pasa En ese momento ya el teléfono se está poniendo un poco tibio Bueno un poco tibio no Ya se está poniendo un poco caliente Ya se está empezando a calentar Bien entonces aquí ya estamos en el juego Estamos esperando para iniciar Este juego si es un poco más exigente A comparación con el juego anterior Entonces vamos a ver de pronto como sería Les recuerdo que yo no soy mucho de jugar En este dispositivo Bueno en ningún dispositivo yo soy mucho de jugar estos juegos Así que pues si ven que de pronto soy muy malo O algo así pues bueno ya saben por qué es Pero entonces la cuestión es que aquí importa Que miremos la calidad gráfica Que miremos el rendimiento Que miremos si de pronto notamos algunas caídas de fotogramas Si se pone lento o algo así Eso es lo que más importa en este video Entonces pues vamos a mirar Vamos a subirle un poquito al volumen Hasta el momento vemos que el juego se sigue comportando muy bien Creo, no sé si me pareció a mí Pero creo que bajó un poco el brillo de la pantalla Creo que se bajó automáticamente Recordemos que cuando está muy caliente El brillo baja solo El brillo se baja un poco Esto debido a que el sobrecalentamiento Puede afectar un poco a la batería O a la pantalla O mejor dicho a los componentes internos Principalmente a la batería Cuando el dispositivo está muy caliente La batería se degrada mucho más rápido Entonces por eso es que esto del sobrecalentamiento Es un problema que yo creo que debieron de haber arreglado Desde hace ya bastante tiempo Pero por alguna razón todavía nada que lo arreglan En este momento ya está bastante caliente Más que todo como por esta parte de aquí Pero a pesar de todo esto Vemos que el rendimiento no baja En este momento todavía sigue funcionando muy bien el juego Vemos que no hay nada de ralentización No hay ninguna caída de fotogramas Ni nada de eso De igual forma pues apenas estamos iniciando Entonces vamos a ver ahorita cómo sigue Ahora por ahí ya escucho a unos dándose Ahí ya escucho a unos dándose Vamos a ver por acá Quién está por aquí Vamos a acercarnos un poco más No sé qué juego que tiré Pero tiré algo Recuerden que yo no soy mucho de jugar a esos juegos Entonces probablemente soy bien malo Pues ya vamos a ver Vamos a subirnos a esto Bueno aquí estamos simplemente probando el juego Pero no sé cómo se maneja esta cosa O bueno creo que eso es lo único que hay que hacer O sea como que no hay que hacer Uy mira, mira ahí lo que pasó No sé si lo notaste Como que se puso un poco lento Pues no es lento O sea como que se iban cayendo un poquito los fotogramas Y ahora cómo me bajan Ok, mira que ahí se ve que está un poco lento O sea ahí se ve que está un poco lento Ahí ya se ve que estamos perdiendo un poco los fotogramas Hasta el momento nada grave Fíjate ahí se ve Ahí se ve que estamos perdiendo un poco los fotogramas ¿No? Hasta el momento nada grave Pero pues estamos viendo que sí se caen un poquito los fotogramas Vamos a seguir entonces dando vueltas por aquí A ver qué más se hace No sé si me atoré aquí en algo Listo ya Como que no puedo manejar muy bien esta cosa Vamos a bajarnos aquí más bien Y no puede ser Ese era un enemigo de nosotros Pensé que era alguien de nosotros O sea pensé que era de mi equipo o algo Mira ahí se ve que se pone un poco lento Ahí se ve que se pone un poco lento Ok, vamos a acabar con esta persona Algo que me gusta mucho es el sonido estéril Por aquí escuchas como un tipo de sonido Por acá escuchas como no sé Algunas voces o algo así Y por acá abajo escuchas otras Entonces eso te da como una experiencia un poquito envolvente Entonces eso es lo que más me gusta ¿No? Como el sonido estéreo y así En ese momento se escucha un poco más fuerte por acá Por el lado derecho Vamos a seguir dando vueltas Como que se había puesto un poco lento Cuando me subí en ese aparato Como en esa máquina Pero ahora vemos que ya como que se recuperó un poco Ok, vamos a ver de pronto Que encontramos por aquí Este juego me gusta Debería empezar a jugarlo como más de seguido ¿No? Ok, no sé dónde está la gente Vamos a seguir dando vueltas Porque no sé dónde están todo el mundo No encuentro como nadie Ok, por acá como que veo algo Ok, aquí como que están algunos ¿No? Aquí como que hay algunos Vamos a ver, vamos a esperar ¿Qué pasa si yo entro ahí? Ok, ok Entonces vamos a darle este Y no sé ¿Ese es de los míos o no? ¿Cómo saberlo? Creo que sí Ok, aquí hay alguien Ok, vamos a darle Vamos a darle esa que caiga por completo Saben que aquí en YouTube Como que no puedo decir Algunas palabras fuertes ¿No? Entonces vamos a censurarlo de esa forma Entonces como puedes ver Pues se puede jugar bien con este juego también Valga la redundancia Pero ciertamente cuando uno se sube Como en esa máquina Que me subió ahorita Pues sí vemos que Como que se caían un poquito los fotogramas Creo que eso no era necesario Pero bueno Vamos entonces a seguir dando vueltas por aquí Por acá me pareció ver a alguien Por acá hay más personas Pero creo que son de los míos Ok, no sé qué pasa aquí Sinceramente no sé qué era eso Bueno, acá hay alguien Acá hay alguien Para los que jueguen este juego Déjenme saber Qué era eso, por favor No sé si de pronto me atacaron O algo así No sé si es necesario Creo que no Pero vamos a utilizarlo Igual forma Y ahí como que hay alguien Uy, creo que está en la zona Ya está cerrando la zona ¿No? O algo así Pero no alcanzo No puede ser Estoy muriendo Sí, sí, estoy muriendo Necesito entrar rápido Ok, listo Ya entré No sé por qué tiró fue ahí Vamos a subirnos A esto A ver qué pasa Pero bueno Les recuerdo que lo que más importa Es que ustedes vean aquí El rendimiento De este dispositivo Con Ayuda 17 El rendimiento De los juegos Ahora más adelante Vamos a probar Los otros juegos Aquí estamos haciendo Aquí estamos haciendo Una prueba completa De juegos Vamos a ver Qué más encuentro por aquí Creo que todos estos También son novatos ¿No? Como yo Pues creo Listo Ya le dimos Vamos a curarnos Un poquito Creo que ya me curé O no estoy seguro Listo Ahora sí Ajá Ahora sí Entonces sigamos Dando vueltas por aquí Sino que también creo Que quizás no caímos En un buen lugar Como en una buena zona Tal vez Ahí escucho unos pasos De un gigante Pero debe ser la máquina Que en la máquina Que yo he estado ahorita Debe andar alguien ahí Pero no sé Se escuchan por la derecha O sea que deben estar Como por acá tal vez Por cierto Mientras tanto Quisiera pedirte El grandísimo favor De que si te gustan Este tipo de videos Considera suscribirte Ya que Como puedes ver Necesito llegar A mil suscriptores Y se está cerrando la zona Y pues me falta Todavía bastante Para eso Bien También te agradecería Si ves el video completo Necesito también Llegar a Cuatro mil horas De reproducción Y pues Todavía me falta bastante Ya que cuatro mil horas Es bastante tiempo Entonces pues Te agradecería muchísimo Que te suscribas Y que te veas Mis videos completos Simplemente eso Ok Y pues bueno Y lo común de siempre Que es like Si quieres pues Deja algún comentario Por aquí abajito Y no sé Donde está todo el mundo ¿Qué pasó? Como que todo el mundo Desapareció Pues vamos a seguir Dando vueltas Porque no No sé Que se hizo la gente Estoy dando vueltas Ya desde hace bastante rato Y nada Que encuentro a Pues no encuentro a nadie ¿No? O sea como que Todos deben de estar Escondidos O algo así Ok Ok Ya por aquí Creo que vemos a alguien Por acá Vemos a alguien Aquí vemos a alguien Vamos a ver Ok Creo que tengo que Revivir a este ¿No? Si Tengo que revivirlo Entonces vamos a Esperar Ya faltan unos seis segundos Y creo que alguien Me está dando Ahí vi un balazo Que cayó Uh si alguien Me está dando Rápido Rápido Listo ya Creo que aquí Todos somos novatos ¿No? Porque Creo que ahí Me hubieran podido Bajar a mí Y no lo hicieron No sé a quién Tengo que darle Aquí vemos como Una nave O algo así Vamos a subirnos Vamos a ver Qué pasa aquí Si de pronto También se pone un poco lento Como con el otro coso O qué pasa Uh ok Ok Vamos a seguir dando vueltas Por aquí En esta nave Que tengo Vamos a bajarnos Creo que aquí Hay algunos Que se están dando A ver aquí Pero ya lo bajaron Ya lo bajaron Aquí vamos a ver No sé Creo que es De los maestros Ok Aquí vemos Alguien Vamos a darle Ah no Creo que eso es Ok Creo que eso es Como una máquina Bueno No sé O sea Ahí veo Que están Como andole a alguien No sé Si me están dando A mí Ahí Ok Ok pues bueno Creo que ganamos Y prácticamente Sin hacer nada Creo que los demás Hicieron todo el trabajo Porque yo Ni idea Bien Bien así que pues Como puedes ver Con este juego Se puede jugar bien Pero si hay como Algunas ocasiones Donde vimos que se estaban Cayendo un poquito Los fotogramas Creo que también fue porque Me había subido Como en ese aparato ¿No? Como en esa máquina Entonces ahí fue donde Se cayeron un poco Los fotogramas No fue nada grave Pero pues de igual forma Te lo estoy contando ¿No? Porque estamos haciendo pruebas Y todo esto Entonces pues bueno Ahora ya vámonos Con otro juego Ya nos jugamos Una partida completa Con el juego De Far Light Vamos ahora A probar entonces Lo que es el Call of Duty Vamos a ver de pronto Con este juego Cómo serían las cosas En este momento Llevo 22 minutos Desde que empecé a grabar Vamos a ver En cuánto está La batería Actualmente Es desde acá Ya tenemos ahora Un 84% De batería Ok Entonces vamos primero A mirar aquí Los gráficos que tenemos La calidad gráfica Vamos a poder colocarla En muy alta Los cuadros por segundo Vamos a poder colocarlos En máximo No sé por qué Pero la cámara Del iPhone 15 Pro Max Como que No sé Como que sí Muy buena y todo Pero hay algunas ocasiones En que se pone un poco rara ¿No? Déjenme saber Ustedes qué piensan Recuerden que estoy grabando Con el iPhone 15 Pro Max Bueno entonces Vamos a ver ahora Con este juego De Call of Duty A ver cómo nos va aquí En cuanto a rendimiento El sobrecalentamiento En este momento Todavía está caliente Lo he sentido Más caliente De lo que está ahora Pero de igual forma Está caliente ¿No? Aquí Ahí pasó uno quemándose Ok Vamos a ver Si nos bajaron A este Y pues primero Me bajaron a mí Vamos a Digarnos por acá Vamos a escondernos No sé Ok Es que no soy bueno Jugando esos juegos Bien Por eso siempre digo Que lo que más importa Aquí es que ustedes Vean el rendimiento De este dispositivo Con los juegos En este momento Ya está Bastante caliente Ya se ha puesto Bastante caliente Vamos a ver Ya mira que por ahí Se ven que se pierden Algunos fotogramas Ahí se ve que bajan Los fotogramas Como que no es nada grave Hasta el momento Pero si se ve que Se pierden un poco Los fotogramas ¿No? Vamos a ver Mira ahí se ve Que está un poco lento Ahí se ve que está Un poco lento ¿A quién le disparo? Ah ¿A quién le doy? Aquí no hay nadie Para darle ¿O qué? Ok Ok Aquí estamos dándole A este Y me dieron a mí O sea Pero ¿Cómo? Ok Creo que esto Lo vamos a perder Sinceramente Porque Soy muy novato En esto Pero entonces Les recuerdo Que lo que importa Es que ustedes Vean aquí El rendimiento De este dispositivo Con este juego Es que yo creo Que hay que andar Como en manada ¿No? Hay que andar Todos juntos Tal vez No lo sé Pero por ahí Veo unos que andan solos Y veo otros que Que andan separados Por ejemplo ¿Este qué está haciendo? Creo que no está haciendo nada Entonces Como te iba diciendo En algunas ocasiones Se ve que se caen Un poco los fotogramas Pero como que Después vuelve Y se recupera ¿No? Pero esto también Es debido Al sobrecalentamiento Esto también Es debido Al sobrecalentamiento Vamos a estirarnos Por aquí Es que no sé Esos juegos Así como que Me aburren un poco Sé que hay muchas personas Que les gustan Y que lo juegan mucho Y que lo juegan mucho Ok Como que hay personas Que les gusta mucho Y lo juegan Y todo Pero a mí Se me hace un poco Aburridor ¿Sabes? Que vamos a ver Por aquí Que nos encontramos O que pasa Ok Pero ¿Por qué no le disparo A eso? Mira en estas partes Así como Donde hay mucho movimiento Y todo esto Ahí es donde se ve Como que se pone Un poco más lento En este momento Para las personas Que de pronto quieran saber Ya llevamos 32 minutos Grabando Claramente Ustedes no van a ver Que van 32 minutos Porque Pues hay cortes Hay partes Hay algunas partes Innecesarias Que hay que quitar Entonces pues Ustedes no van a ver Que llevan 32 segundos 32 minutos Y ya me va a jugar Alguien Pero pues Ya llevamos Bastante tiempito Jugando ¿No? Vamos a pedir rescate Si no que yo Cuando veo Como algún gameplay O algo así Yo veo que la gente Se mueve como Súper rapidísimo Y van volteando Y subiendo Y bajando así Súper rápido Pero pues yo Ni idea O sea Por eso como yo te digo No soy mucho Jugar estos juegos Así que pues Como que Me pierdo un poco Vamos a ver Vamos a andar Con estos Con estos que están aquí Se me prendieron Vamos a ver Que pasa acá atrás O quizás soy yo El que me meto Donde no debería Tal vez Uh bueno Ya me bajé a uno No puedo seguir dándole Creo que no No podía Esto que es No lo sé ¿Qué pasa si entro aquí? Pues vamos a averiguarlo El problema es que creo que No hay ninguno de mi equipo Cerca tal vez Entonces creo que Si me bajan aquí Ya nada que hacer Uh Vamos a ver Vamos a ver aquí Que pasa Vamos a ver aquí Que pasa No puede ser No puede ser Me bajan Me bajan Listo Vamos a entrar Otra vez aquí Ok Listo ya Listo Yo creo que ya Bajamos aquí a varios Vamos a ver si le damos a este Bien Vamos a ver más acá adentro Aquí hay alguien más Ah es que vamos a rescatarlo Bueno ahí más o menos como que Voy viendo como va el juego ¿No? Zona C capturada ¿Qué quiere decir eso? Operación completada ¿Quiere decir que ya ganamos? Creo que sí ¿No? Aunque no aparece un victoria Si perdimos Si ganamos ¿O qué pasó? Victoria acá arriba Listo Bueno Ganamos A pesar de que soy bien malo Pero pues Ganamos de igual forma Entonces bien Pues aquí ya vimos El rendimiento De Call of Duty En el iPhone XS Max Con su última actualización De iOS Instalada Actualmente Entonces pues En conclusión Pudimos ver que En algunas ocasiones Como que se ponía Un poco lento Como que se caían Un poquito los fotogramas Más que todo Cuando había como mucha gente O cuando había como mucho movimiento Mucha acción Ahí es donde se caían Un poco los fotogramas En ese momento Ya tenemos Un 77% de batería Vamos entonces ahora A probar Lo que es El Free Fire También Entramos aquí a Free Fire Fíjate que ya le quite la funda Al iPhone 15 Pro Max Déjame lo limpio Un poquito Porque ya quedaron Las huellas Ahí marcadas Entonces como venía Diciéndoles Pues con el otro juego Se va a poder jugar bien Y pues en algunas ocasiones Vas a notar Algunas caídas de fotogramas Pero pues Como que nada grave ¿No? Pero de igual forma Ya tú mismo Vas a sacar Tus propias conclusiones Vamos a mirar aquí Los gráficos En el juego de Free Fire A ver como están Aquí en gráficos Vamos a seleccionar Lo que es Ultra La alta resolución En alto Sombras En encendido El filtro Vamos a dejarlo En vivido FPS altos Entonces vamos a darle A ver si de pronto Aquí notamos también Alguna caída de fotogramas O algo así Pues ya vamos a ver Listo Aquí ya estamos Esperando Y me trabe ahí Listo ya Hasta el momento Pues vemos Que se está comportando Bien Pero pues de igual forma No empezamos Prácticamente Estamos aquí Esperando Listo Entonces aquí Estamos viendo Que hasta el momento El juego Se está comportando Bien No sé Ni siquiera Dónde caer Creo que voy a caer Por aquí Donde está Como esta casa roja ¿No? Como esta casa Con techo rojo Vamos a caer aquí Fíjate que ahí Aumentó el brillo ¿Ves? Ahí aumentó el brillo Un poco Sin que yo lo tocara Sin que yo no hiciera nada Es porque ya Se está poniendo Un poquito frío Pero de igual forma Ahora que volví a entrar Al juego de Free Fire Se va a volver a poner Caliente Entonces pues vamos a ver Si de pronto También baja El brillo Con este juego O que pasa Y ahora Como me bajo de acá Bien Entonces vamos a A ver Como nos bajamos De aquí Sino que yo creo Que si me tiro Me hago daño ¿No? Aquí hay como una piscina Pero está muy lejos Exactamente lo que dije Bueno Entonces vamos por aquí A ver de pronto Que encontramos Que cogemos Ok Esta piscina está congelada Bueno Vamos a salir por acá Vamos a seguir cogiendo Más cosas No sé que hay aquí Creo que eso ya lo tengo Bueno Entonces sigamos por acá Dando vueltas A ver que más encontramos Esto Vamos a cogerlo Sinceramente No tengo ni idea De que hacen estas cosas Que acabé de coger Pero pues cojámonos Por acá También encontramos Bastantes cosas Bien Vamos a seguir Cogiendo más por acá Hasta el momento Pues el juego Se está comportando Muy bien Pero pues No ha pasado Como mucha cosa aquí Vámonos Por acá Arriba Ok Aquí ya veo A unos Ya escuché por ahí Unos que se están dando Vamos a ver Si me lo encuentro Vamos a ver Si de pronto Está aquí adentro Por ahí escuchó a alguien Mira ahí Ahí se ve a alguien Por ahí se escuchan Unos pasos Unos pasos Mira ahí Ahí Listo Ahí ya me bajé A uno Vamos a ver Que podemos sacar De aquí Necesito como Un casco Quiero como un casco Porque creo que eso Me ayuda más Pero no encuentro Vamos a ver Si encuentro alguno Por acá Y listo Ya encontré un casco Ahí ya escucho Uy Ahí escucho Escucho a alguien Escucho a alguien Por aquí Uy ahí está Ahí está detrás mío No lo veo ¿Qué se hizo? No puede ser Me están dando Pero no veo De dónde Aquí 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 Vamos a darle Bien ahí Ya me bajé A otra Ya me bajé A otra persona Ahí sigo Escuchando A unos Que se están dando Pero no veo De dónde Acá Acá Un montón De Uy acá hay alguien Acá hay alguien Aquí vi a alguien Aquí vi a alguien Vamos a ver Si alcanzo a darle Bien ahí es lo que cogí Uy 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 ¿De dónde me están dando acá? Listo Ahí ya me bajé A otro Por acá arriba Veo a alguien Ahí ahí se escucha Se escucha por la derecha Entonces por eso Yo volteo Como para ese lado Mira se escucha Como por la derecha Pero no veo a nadie Vamos a ver Y aquí 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 Atrás Acá 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 Bien Pues ya me hice una cuadra Me hice una cuadra Aquí Vamos a ver Por acá Hay alguien Vamos a ver Si lo alcanzamos Este juego Como puedes ver Cero problemas Es más El dispositivo Está caliente Pero Con el otro juego De De Call of Duty Estaba mucho más caliente Así que el juego De Call of Duty Si es mucho más exigente Que este Pueden ver Acá hay alguien O sea Aquí en el mapa Se ve Vamos a ver Si entramos acá No Creo que no están Aquí adentro Por ahí Se escucha Uy 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 Se escucha fuerte Se escucha fuerte Se escucha súper fuerte Pero no veo De dónde Vamos a salir A ver Vámonos para afuera Uy aquí 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 Bien Creo que estas personas También son novatas ¿No? O eso creo No sé Porque No me han bajado Ni nada Bien Por acá atrás Hay alguien más Vamos a darle Bien Como puedes ver Misteriosamente Me está yendo bien Uy uy Por aquí hay alguien Uy aquí hay alguien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde me están disparando? ¿De dónde me están dando? Listo aquí Ok Pues vemos que Misteriosamente Me está yendo bien A pesar de que soy Bien novato En estos juegos Así que Si eres de las personas Que va a estar jugando Solamente El Free Fire Vas a poder jugarlo Sin ningún problema Como puedes ver aquí Aunque bueno En ese momento Si ya se está poniendo Bastante caliente No sé cuánto tiempo Llevo aquí En Free Fire Exactamente Si sabes Déjamelo saber Acá en los comentarios Pero vemos que Con este juego De Free Fire Cero problemas Hasta el momento Vamos a ver más adelante Vamos a ver si nos jugamos La partida completa O al menos Hasta que me bajen Esa luz ¿Qué es? No lo sé sinceramente Pero voy a ir a ver ¿Qué es? Voy a Uy aquí hay alguien Esperate Vamos a bajarnos A esta primero Ok Por aquí había alguien más Por aquí había alguien más Aquí Aquí Ok Y esa luz sale de aquí Pero Pero no sé Qué es la verdad No sé esa luz Qué es Vamos a A ver qué pasa Siento No, no pasa nada Bueno No sé qué es Para todas las personas Que sepan qué es Déjenmelo saber Acá abajo En los comentarios Ya la zona Se está cerrando Entonces vamos a Movernos Un poco Vamos para adentro ¿Y este qué pasa? Que no Listo ya Bueno Bueno y creo que ya no Bien pues como puedes ver Ya Gané parece ser Y pues vemos que se puede jugar Y ahora vamos a probar Y ahora vamos a probar lo que es el Car X Este juego Si es bastante exigente Este juego es muy exigente Tiene una calidad de gráficos muy alta Entonces vamos a ver de pronto Cómo será jugarlo En este dispositivo Este juego si da Algunos problemas Vamos a ver si de pronto Con las últimas actualizaciones Ha mejorado O si ha empeorado O qué es lo que ha pasado Pues ya vamos a mirar Listo Ya lo tenemos aquí abierto Vamos a mirar entonces Primero los gráficos que tenemos La calidad gráfica La tenemos al máximo Resolución al máximo Distancia de renderizado Al máximo también Calidad de sombras Al máximo Desempoque de movimiento Ya lo tenemos activado En sí Intensidad del humo Alta Vamos entonces a darle Ir a la ciudad Y vamos a ver Esta animación que hace aquí Si la hace bien o no Bien pues vemos que sí Con versiones anteriores Como que tenía lagueo Como que veías un lagazo Al momento de hacer esta animación Vamos entonces a dar por aquí Algunas vueltas Y vamos a mirar de pronto Si necesitamos algo de ralentización Caídas de fotogramas O algo así Vamos a entrar aquí Y esto entonces vamos a hacer como esta carrera Y vamos a mirar como se comporta El dispositivo con el juego de kartex No Fíjate que se están cayendo los fotogramas Se están cayendo Mira que ahí se están cayendo los fotogramas Se está poniendo lento Mira ahí está lento Mira lo lento que se está poniendo Ahí se está poniendo muy lento Mira nada más lo lento que está Prácticamente no se puede jugar este juego En un iPhone XS Max Mira nada más ahí Mira se desapareció el piso Mira lo que pasó aquí Se desapareció el piso Y por eso me caí O sea por eso el carro que tengo Se cayó como al agua Mira ahí estás viendo Y todavía nada que renderiza Listo ahí ya renderizo Espero que todo se esté viendo bien Aquí en la cámara Estoy grabando en 4K Entonces este problema con este juego Nada que se ha solucionado Este juego no lo vamos a poder jugar Con gráficos altos Fíjate que ese sí es un problema serio De verdad Porque si se cae el piso O sea el piso se borra por completo Entonces por eso es que mi carro Se cayó al piso O sea se cayó como al agua Porque la carretera se borra Eso sí es como se debe decir La carretera se borra Entonces mi carro pues se cae al agua ¿No? Como pudiste ver Entonces ese sí es un problema Pero eso pasa porque Él no renderiza rápido Les recuerdo que en este dispositivo Tenemos el procesador a 12 Bionic Y tenemos 4 GB de memoria RAM Pero este juego incluso En el iPhone 12, iPhone 11 También bien da problemas Pero da más problemas en este dispositivo Ya hice también una prueba de juegos Con el iPhone 11 Por si quieres verla Acá abajo en la descripción Te la voy a dejar O simplemente entras a mi canal Y pues aquí abajito de este video Lo vas a ver Pero fíjate que hubo un momento En que se puso muy lento Y pues ahora también está como un poco lento Pero no tanto como está ahorita Pues de igual forma vamos a seguir jugando A ver qué pasa A ver si vuelve a pasar lo que pasó ahorita Pues ya lo vamos a ver Listo Ya casi terminamos esta carrera Pero si se siente lento O sea en este juego si se siente lento O sea se siente como si va a unos 20 fotogramas Unos 15-20 fotogramas aproximadamente Ya casi terminamos Ya casi llegamos Bien y creo que aquí es donde ya llegamos Listo, aquí está Y pues listo Entonces como puedes ver Este juego sigue dando problemas Nada que lo solucionan Así que pues vamos a dar unas cuantas vueltas por aquí Ya no vamos a hacer carrera ni nada Sino que simplemente vamos a dar algunas vueltas Vamos a chocarnos por acá Y pues en este momento se siente que está bastante caliente Así que pues bueno Este juego prácticamente no se va a poder jugar bien en este dispositivo Vemos que ahora tenemos un 66% de batería Vamos ahora a probar el Need for Speed Aquí estamos probando bastantes juegos Para que ustedes vean el rendimiento Hasta el momento el juego que más problemas ha dado Ha sido el juego de Car X Entonces aquí vamos a ver las animaciones que tenemos Entonces aquí estamos viendo Que este juego también se va a poder correr muy bien en este dispositivo Aquí ya vamos a llegar Bien, así que como puedes ver Lo que es el Need for Speed Muy bien lo vas a poder jugar Cero problemas Ya este juego vamos a dejarlo aquí Porque ya llevo más de una hora grabando Así que pues es bastante ya lo que he estado probando estos juegos Es posible que este video quede bastante largo Eso debí de haberlo dicho desde el principio Bueno, vamos a dejarlo entonces ya ahí Pero como puedes ver Cero problemas Vámonos ahora entonces por último con el juego de Wild Rift Entonces vamos a mirar aquí los gráficos Y al parecer tengo que descargar más cosas Bueno, mientras eso está descargando Sigamos mirando los gráficos Entonces aquí en ajustes gráficos Vamos a poder colocar el rendimiento Los FPS van a estar en 60 Aquí nos dice Opciones avanzadas Brillo del mapa Vamos a dejarlo así Jugador Listo Vemoslo entonces ya ahí Vamos a esperar a que termine esta descarga Con mis supuestas 700 megas que no tengo Entonces ahora sí Vamos a jugarnos una en normal Aquí estamos viendo las animaciones que tenemos Ya tenemos la línea Vamos a darle buscar partida Bien, entonces aquí estamos viendo el rendimiento De League of Legends Wild Rift Y parece que esta persona de aquí no va a seleccionar Y listo ya Mientras tanto déjenme saber acá abajo en los comentarios Si les gustaría que para el próximo video lo hiciera con el iPhone XR O con el iPhone 12 El único juego que nos dio problemas de verdad Fue el juego de Car X Vamos a ver de pronto con este juego Cómo serán las cosas Vamos a seleccionarnos esta Vamos a mirar aquí primero Aquí también vamos a jugarnos la partida completa Para ver si de pronto notamos alguna caída de fotogramas o algo Vamos a ver cómo nos va con este juego Vamos a ver si lo bajamos Vamos a ver si lo bajamos Vamos a ver si debería de irme Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Pues al momento estamos viendo que está funcionando muy bien Gente si de pronto me escuchan un poquito raro Es porque estoy enfermo y me van a bajar Me van a bajar bueno Pues bueno y me bajaron Simplemente por no irme a la base Porque debí de haberme ido Pero no sé por qué no lo hice Como que me confié mucho Pero pues bueno Otra vez Vuelvo y les recuerdo que este video no es para ver Cómo juego yo Sino que este video es más que todo para ver El rendimiento De los juegos En el iPhone XS Max Con iOS 17 Y pues por ahí también ver La duración de la batería La autonomía Uy no puede ser Que paso que paso Bueno estoy jugando contra un C Y pues bueno Creo que debería de ser un poco más cuidadoso Pero no me importa Vamos a darle así a lo manco Vamos a darle así a lo A lo novato No alcanzo a cogerlo Bueno mira que Ya no debería de confiarme Que tanto vamos a darle Mira que pasa Uy 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 Esta no se salió Ay 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 mariscos Me van a dar No puede ser Pues bueno Creo que con este juego Se voy a hacer Más cortes Porque pues vemos Que anda funcionando muy bien Y pues creo que esta es una Como partidas más largas O tal vez no debería De hacerle corte Pues bueno Ya cuando esté editando Lo voy a decidir Quizás tal vez no le haga corto Tal vez no Porque pues si necesito Llegar rápido A las 4000 horas De reproducción Entonces pues simplemente Con dejar el video largo Y que algunas personas Lo vean Pues eso me ayuda Mucho Pero es que ¿Qué pasa con el JG? O sea Mira esto O sea es que Mira se me tira Así de una Como que bueno Bueno La cuestión es que Al menos me bajé A alguien Ahora sigamos con No sigamos con Pero es que Ese JG está muy metido Acá en mi línea O sea ¿Qué pasa? Vamos a mi línea Más bien A mi línea Uff La tinta queda bien Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Primera torreta Destinida Debería seguirlo No debería No debería Pero Quiero hacerlo A ver qué pasa No, no debería seguirlo Vamos a Guardar un poquito De acá Porque el JG siempre Se metía Para este lado No puedo Ok Ok, ok No fue tan mal Como esperaba Mejor vámonos A base ya Porque seguro Me quedo Y voy a pasar Como la primera vez Que me bajaron Así que Mejor nos vamos A base Estoy cansado De tus órdenes Aquí no tenemos Que bajar Ok Uy, sí Sí, sí lo bajé Sí lo bajé Yo decir Uy, bueno, bueno ¿Qué pasó aquí? Pero mirar A esa gente Como que me viene Manada Qué horror Este juego Sinceramente No sé Qué tan exigente Sea Pero podemos Que anda Moviéndose Muy bien Y el teléfono No se calienta O sea No se ha calentado Tan fuerte Como con el juego Bueno, como con otros juegos Más bien En ese momento No se ha puesto Tan caliente A ver Ya necesito Tirármeles Que aquí Aquí me bajó Uno Aquí me bajó A esta Pum Y si alcanzara O sea Si tuviera mi stun En este momento Me bajaría también Al C Sino que estas partidas De Wild Red Me descuide Me descuide Y aún así Me bajé a uno No puede ser Me descuide Me cogieron ahí Pero igual forma Me bajé a uno Sino que estas partidas De Wild Red Son muy largas Me descuide Para zonas Pero te tienes que ir Pensé que se nos había ido Pero no Se me escapó Se me escapó la zona No puede ser Porque a ella Si me lo hubiera podido Bajar fácilmente Vamos a ir avanzando Porque no quiero Tampoco Que el video Me dure unas dos horas O así Pero igual forma Ya está este último juego Que probamos Ya llevamos una hora Veinticinco minutos Desde que empecé a grabar Mejor me voy Vamos a colocar Así que no sé Por qué Bueno Es que no sé Por qué el juego Automáticamente No le da Como mi último Es cuando la tiro Como a la persona O al campeón Que tenga la vida Más bajita Porque debió De haberse la tirado A Kaylin A la DC En vez de haberse la tirado Al Trenga Pero pues bueno Nada que hacer Es que a ver Quiero meterme Para ya ganar De una vez Ya llevamos Una hora Veintinueve minutos Desde que empecé A grabar Entonces como que Ya quiero ganar No sé Me escapan Me escapan Listo Y listo Ya ganamos Entonces como puedes ver Este juego Se va a poder jugar Muy bien En un iPhone XS Max No estoy seguro Que tan exigente Sea este juego Déjenme saber De pronto ustedes Que piensan De eso Acá abajo En los comentarios Entonces bueno Como pueden ver Casi que todos los juegos Se van a poder jugar Bien con el iPhone XS Max El único juego Que en sí Nos dio problemas Fue el juego De Car X Este juego Ha sido el único Que nos ha dado problemas En este momento El dispositivo Está bastante caliente Que fíjate Que si yo fuera A prender la linterna Pues no la puede prender Debido al Sobrecalentamiento Que tiene Entonces bueno Como venía diciéndoles Prácticamente Osa puede jugar bien Casi que cualquier juego El único juego Que nos da problemas Es este juego De Car X Vamos terminando Entonces el video Con un 53% De batería Ya llevo Una hora 31 minutos Desde que empecé Este video Claramente Que tú no vas a ver Que el video Dure una hora Porque pues Vamos a hacerle cortes Y todas las partes Innecesarias Las vamos a quitar Y todo eso Entonces pues Ya tú me dejarás A ver Acabo en los comentarios Si tienes un iPhone XS Max Si tú juegas con él Cómo te va a ti En cuanto al rendimiento En cuanto a los juegos Si de pronto Conoces algún juego O tienes algún juego Aquí en tu celular Que se ponga lento Que se caigan los fotogramas O algo así Pues déjamelo saber En los comentarios también Que la intención De estos videos Es ayudar a las demás personas Que están pensando En comprar Estos dispositivos Entonces bien Pues vamos ya A dejar el video hasta aquí Suscríbete Regálame un like Y muchas gracias Por ver A ver ¡Gracias!